seguimos hablando de baloncesto la cámara la tiene el amigo luis ojeda la entrevista la hizo nuestro compañero rubén centeno ellos hablan con el príncipe rolando fraser escuchemos el baloncesto puertorriqueño entiende que está pasando por su mejor momento o aún hay espacio más para mejorar tu comentario bueno está pasando su mejor tiempo porque tiene uno un equipo de gares buenos hasta tiene a balea tiene arroyo tiene a muchos jugadores filiberto jugadores de la posición 1 la tiene muy bien pero también como digo o sea tienen que seguir buscando jugadores grandes porque ahora yo creo que el equipo de puerto rico eso lo que le está faltando ya no hay un 4 o un 5 en el aspecto como lo había en años anteriores que habían 2 y 3 en esa posición y eso es lo que yo creo que le está pasando a panamá a puerto rico panamá en cambio al revés el panamá tiene jugadores grandes pero los jugadores chiquitos pues no los tiene y no tiene punto y ahí donde está a pasar el problema aquí en puerto rico puerto rico tiene más jugadores de puntos y pues en la posición 1 2 y 3 tiene hasta pueden hacer hasta 3 equipos de la selección nacional y eso es lo que está pasando ahora puerto rico tiene que tratar de buscar jugadores grandes no sé a dónde pero buscarlo bueno hablando por último algún mensaje que le quiera enviar a esa juventud que se está levantando dentro del deporte no necesariamente en el deporte del baloncesto deporte que usted dominó por más de 20 años 21 años ese mensaje que tiene que llegar a estos jóvenes niños que están levantando dentro del deporte puertorriqueño bueno primeramente que sigan haciendo su deporte que ya sea baloncesto bolígol béisbol lo que sea pero que se alejen de ese ese problema ese vicio que hay en la calle esa de esas drogas y eso y seguir estudiando no dejar la escuela que lo importante en la escuela que tú tengas una educación y después lo demás va a venir por sí solo gracias por la oportunidad gracias a ti gracias a todo el mundo aquí en el pueblo aquí de san germán que me han tratado como si fuera un rey muchas gracias roland de príncipe freysel para informando para davis polanco por amigos mientras miami sigue celebrando su campeonato en el baloncesto de la nba nosotros nos vamos regresamos el próximo lunes buen fin de semana